¡Hey! Aquí estamos, Ángel, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, te daba el puño por aquello de mantener la distancia de seguridad. Estamos en distancia de seguridad. Pues aquí estamos, en un programa más. Este es el inicio y la intro, ¿verdad? Y tenemos clarísimo el guión y lo que vamos a hacer. O sea, ni idea. Pero os va a gustar. Estoy seguro que os va a gustar, ¿verdad? Seguro, seguro. ¿Algún golpecito especial podemos hacer? Hablar con Ángel de el golf tras la jubilación, de la pandemia, de los boquerones, yo qué sé, de lo que queramos. La pandemia es ya un producto muy machacado, ¿no? Calucao, calucao. La pandemia está calucao. Vamos a intentar contar cosas buenas y alegres y de la pandemia desencargar la televisión. Y de las tortillitas de camarones. Todo eso lo van a tener ahora y vamos ya. Empezamos. Ahora sí estamos, porque la anterior no se grababa. Ahora sí estamos. Hola Ángel, que te hemos traído aquí porque ha sido una gran idea de José, porque tú eres el ejemplo de alguien que se jubiló y empezó a jugar al golf un mes después, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, tres meses quizás. Tres meses después. Sí. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación. Encantado de estar en este precioso campo que tenemos aquí, que es una maravilla. Está precioso hoy. Y bueno, sí, yo era una de las cosas que tenía en mente desde hace mucho tiempo, jugar al golf. Yo soy una persona que siempre he practicado deporte y sigo practicando otros deportes todavía. Pero el golf, creo y efectivamente es así, que necesita mucho tiempo para aprender. Y yo dudaba que tuviera el tiempo necesario que esto necesitaba. Yo antes podría dedicarle a esto los fines de semana, porque durante la semana estaba bastante liado. Y si el fin de semana me venía aquí, entonces era el tiempo que tenía para estar con mi familia, con mi mujer. Claro. Y tenía muy claro que había gente que me decía, pues tú debes empezar a jugar. Y yo les decía que llegaría el momento, pero que no era todavía. Y efectivamente, me jubilé, me fui un mes de viaje por ahí con mi mujer. Y ahí después empecé a organizar mis actividades. Y entré allá a esto y efectivamente empecé con José Miguel. ¿Por qué? Pues en diciembre. Este es tu profe, Dios mío, Dios mío. Creo que no se iba en noviembre o diciembre. Estuvimos hablando en noviembre, comiendo una tortilla de mi madre, Jim Alvarez y mi hermano. Una tortilla pequeñita, de cuarta y media. Es así. Y empezamos pues eso, en la primera semana de diciembre creo que fue. Dimos el curso de iniciación de cuatro semanitas. Y luego ya en enero hasta la pandemia y hasta hoy. Hemos parado los tres meses de pandemia. Y prácticamente son once meses los que llevo jugando y dedicándole bastante tiempo. Que gracias a Dios lo tengo ahora. Yo vengo poco al campo, pero cuando vengo siempre estás tú. Sí. Y tu hijo generalmente también. Y bueno, esa otra cosa buena que nos está pasando es que mi hijo mayor no practicaba deporte. Le gustan siempre los deportes, pero por una serie de circunstancias no practicaba otros deportes. Y yo le dije que empezara. Empezó en junio. Bueno, bueno, no fue una semana antes de la pandemia. Empezó una semana, la última semana de febrero y paramos. Y ya tuvimos que parar. Y después empezamos y bueno, pues es una alegría porque mínimo un día a la semana juego con él. Y otra alegría más es que su hija, que también se llama Ángela, estamos los tres, pues con ocho años está también en la escuela. Y yo la veo muy bien. A mí me gusta. Yo la veo y disfruta mucho. Me gusta y viene con mucha ilusión. Y ayer tuvimos la clase, que la damos los dos, una hora para los dos y siempre viene ella y allá estábamos los tres en la clase. Le hice un vídeo dándole los tres a la vez con el drive. En el Instagram. En el Instagram y fue espectacular, la verdad. Muy buenas. Estoy salvado a dos señores que están pasando, a Valdomero y Paco. También, Valdomero que también tiene culpa de que él también juega al gol porque él insistió mucho en jugar al gol. Valdomero es principalmente la persona que durante muchísimos años, muchísimos años, somos primos hermanos. Y más veces me he dicho que tienes que jugar, que tienes que jugar y mi respuesta ha sido siempre la misma. Tranquilo que jugaré. ¿Cierto o no? Pero me va a ganar así que me gana. Y así ha sido. Así lo hemos hecho. A mí me pagaron 10 mil euros por la entrevista. Escúchame, macho, te están diciendo que lo has pagado y yo estoy aquí todos los días. Sí, sí. Y todavía no he visto un duro. No se puede, que falta de discreción, macho. Y has sido presidente del Club Bozo Blanco. Dios mío de mi vida. Es verdad que yo ayer disfruté muchísimo porque es que cuando los vi, y además hemos hablado en otros, cuando nos juntamos, el grupo humano tan grande de lo que es el Coaching Gold, de hacer un programa de generaciones. Y ayer me acordé a la misma vez que lo estaba viendo, me estaba acordando de ti, porque estaba viendo eso, las tres generaciones. Ángela, Ángel y Ángel. Sí, si lo pensaste, yo me di cuenta que lo pensaste sobre la marcha, esto de hoy, porque me dijiste, mañana ¿qué vas a hacer? Yo tenía pendiente de otras cosas. Dice, no, mañana vas a venir al campo de golf. Y digo, ¿qué? Dice, que te vas a venir con nosotros, y así lo hiciste. Sí, así, encantado de estar con nosotros. Las previsiones, ¿no?, que hace uno, que ve lo que va a hacer de aquí a un año. Nosotros lo tenemos todo estudiado, todos los programas de aquí a 24 meses están perfectamente planificados y con sus guiones. Y esto ha sido una cosa ocasional, ocasional por el interés que tenía para el público en general y para nosotros en particular. ¿Qué rollo tengo, macho? Es que me lo invento sobre la marcha. Oye, tú además has llegado a tal extremo que en casa te has puesto un campo de prácticas. En el campo, sí. En el campo. En el campo tenemos una parcela que tiene 80 metros de ancho por 200 de largo. Una cancha práctica. Una cancha práctica. Entonces, ahora mismo está sembrada y lo que he hecho es, desde la zona donde tengo los árboles, me he abierto una calle de 40 o 50 metros y me he marcado unas señales de a 10, 20, 30, 40. Entonces, desde la parte de la cerca, de la parcela, lanzo hacia la zona de los árboles que hay una especie sin árbol, un trozo sin árbol y luego ya a partir de mayo cuando siguen las cercas, pues ya ponemos allí nuestras distancias, ponemos nuestras alfombras y empezamos a tirar bolas, cogemos nuestros cubos. Eso sí que cuando acabamos de tirar, pues hay que coger el cubo y a recogerla, la bola. Pero esto no puede ser perfecto. Hay máquinas de alquileres para recoger las bolas. Pero hay una piscina al lado, ¿sabes? Que después de la tarde de recoger bolas, te pega un chapulzón más pronto que lo viste. A mí me decían también que compraban las cajas de cervezas por cajas, de tal manera que tampoco tenían problema. Jugamos un poquito y que se vea la evolución que ha tenido en los últimos meses y sin duda el buen hacer, el buen jugar y la actuación principal de este magnífico profesor, al cual no voy a tocar por el tema de la pandemia, pero es como mi hermano. Y es un excelente profesor. Vamos a jugar un hoyo 6 que no lo hemos jugado nunca. ¿Vale? Que es un hoyo… Yo sí lo he jugado muchas veces. Yo tampoco tanta, ¿eh? Bueno, lo explicamos un mes ahora después cuando nos coloquemos. Sí. Venga, le explicamos cómo cae en un hoyo que tiene, primero, unas vistas preciosas, ¿vale? Ya en el tí, por el tema del encinar que tenemos, que estamos en un encinar espectacular. Y luego el tiro a grín, que también tiene esas encinas y un golpe de alto que también es muy bonito. Venga, dicho por el profesional. No se vayan porque aquí no hay interrupción. Salimos ya allí jugando. ¡Feliz Navidad! Tenemos que jugar, ¿no? Vamos a jugar, ¿no? Cuéntalo yo, cuéntalo yo y cuéntalo para Ángel, que es prácticamente un profesional y para mí, que soy un mal adicional. A matar de Hándega 56, de 54. Nada, bueno, es un hoyo que tiene un pequeño doble a la derecha, ¿vale? Que esos dos chaparros con la salida en corto como está hoy, pues sí entra más en juego. Y hay dos formas de jugarlo. Uno cae, evidentemente, por encima de esas tres encinas que hay, pues la de la derecha, ¿vale? Para jugar a trochar un poquito más a la parte derecha de la calle. Sí, para dejar a trochar. Palabra importante, chaparro. Chaparro. Yo voy haciendo las traducciones. Para jugar a la parte derecha, que se te quedaría un golpe aproximadamente de 100 metros. Y para matar de a pie, pues se juega por la izquierda de los tres chaparros, que sí juega la parte más llanita de la calle, que ya te quedaría un golpe de 150-160 metros hacia Green. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Empezamos, si quieres, que empiece él, porque luego me digo yo que quita el cacharro este. Empieza, le pasamos la tensión a Ángel. No, yo tensión no tengo ninguna. Lo único que pasa es que siempre, los primeros golpes normalmente… Y además en frío, ¿eh? Y en frío, sí. Pero bueno, que vamos a intentar hacerlo bien. Voy a calentar. Vamos. Ta, ta, ta. Vamos a moverlo con el cable. Buenísima, ¿no? Descabezado lo que están por ahí. Maldita. Abierto. Abierto. Muy bien. Muy bien. Aquí estamos, hablando de ataques preventivos. Pero esta es otra historia que algún día les contaré. Esto, estamos viendo el hoyo desde aquí, ¿no? Claro que quería, ¿no? Como podéis ver, las vistas de este hoyo son espectaculares, preciosas. Y, bueno, la caída de los dos banques que hay, ¿vale? Es un poquito lo que hace que se tenga que jugar por la izquierda, sobre todo el amateur, en este caso. Y los que jugamos un poco más largo, pues se arriesgamos más, un poco, entre comillas, a pasar esos banques e incluso a jugar por fuera de calle. Pero el segundo golpe, la verdad que es bastante accesible, porque esta área te agradece a un golpe de 100 metros. Aunque sea de fuera de calle, 100, 120 metros, para nosotros no es mucho. Pero, sin embargo, para vosotros sí se complica más. Entonces, es mejor jugar por aquí y por la izquierda y luego ya afrontar el green de otra manera, que se hace mucho mejor. Sobre todo cuando la bandera está a la derecha y no a la izquierda, que lo protege un banque. Vale. Como verán, mi condición física ha mejorado de una manera extraordinaria y voy con la bolsa a cargarla al hombro. Todo hay que decir que es una bolsa junior, pero voy con ella. Golpeamos y cerramos la primera parte. Véanme los consejos, véanme todas las informaciones posteriores y tengan presente que hay una campaña de publicidad durante todo el año. Y me figuro que también durante el año que viene, porque no vamos a rendirnos. Así que ya está produciendo efectos. Así que échenle un vistazo, porque seguramente les merece la pena. Y si quieren, llámeme. 722-113-950. O me manda un WhatsApp y le llamo yo. Me estaban diciendo que tenía que decirlo todo. En vez de allí, allí. Tú no te preocupes, que te lo digo ahora. Llámeme al 722-113-950. Y yo le atenderé y le comentaré todas las posibilidades que tienen de publicidad en esta que es su radio y televisión. Coaching Gold Radio y Televisión. Y si no, a Golfi, mandamos a Golfi que va a venir por allí. Se me ha olvidado Golfi también. Por allí viene. Suscríbanse. Suscríbanse. Cada vez ya somos más. Y tenemos un intento de competidor que lleva muchos años en esto y además son periodistas y no lo consigue. Así que sigamos en ello. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además un videolocutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, vengase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Gol Pozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online. A través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. Necesitan muebles para su casa, necesitan todo tipo de muebles para su casa. Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda, la mejor fábrica de mesas y sillas que existe. La van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves coaching golf radio y televisión. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centuri 21 se lo va a dar y específicamente Centuri 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial. Centuri con Y 21 con número punto es Barra agencias barra antilla Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... Ahí pica española. Ah, ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Aquí estamos. Primera parte de la segunda parte. Esto parece de Groucho Mar. La parte contratante de la segunda parte es la parte contratante de la primera parte. Pues esta es la parte contratante de la segunda parte de la primera parte de la segunda parte. Bueno, cuéntanos más de ti. Eres un... Apesionado del deporte. Aficionado a todos los deportes, ¿no? Sí. Soy una persona que me gusta en todos los deportes. Me gusta ver fútbol. Y he estado muy ligado al fútbol. He sido durante 15 años tesorero del club de deportes de Cozobranco. Ah, sí. En dos etapas. Una de 8 años y otra de 7. Y luego practicaba el deporte de toda mi vida. Al fútbol jugaba en el colegio. Y luego ya después, a partir de los 25, empecé a jugar al Terni. Pero Terni simplemente de jugar la partida toda la semana, no de competición. Y cuando empezó el fútbol Sala en Pozo Blanco, los primeros equipos que se formaron, que fueron en los pachos del colegio salesiano, ahí empecé ya a jugar. Jugaba al deporte, pero se me daba muy bien. Allá estuvimos hablando precisamente de eso. Y contaba él, sobre todo hablando de la confianza, ¿no? Que hay días que tienes confianza en ti y salen las cosas y mentalmente estás bien. Y hay días que están mal. Te levantamos y suele decir con el pie quiero. Quiero hacer las cosas bien, lo piensan hacer bien, pero aún así no sale. Sí, yo lo uso como ejemplo en el gol de que hay días que viene con muchísima ilusión porque el día de antes se ha dado bien y es que es fatal, no le ha dado un golpe. Y el día que sale bien, sale bien. Y yo le ponía la comparación del fútbol Sala. Yo cuando el portero, día a día que empezaba y decía aquí no pasa una y no pasaba una. Y te botaba en el poste o te botaba en el pie y no pasaba una. Y entonces, después de esa época, empecé a correr, a salir a correr. Lo sigo haciendo. Sigo haciendo mínimo dos días en semana mis cuatro o cinco kilómetros y mientras pueda lo sigo haciendo. También sin competir, nunca he competido y nunca... Es deporte porque sí, ya está. Lo hago y normalmente no quedo con nadie porque si quedas con alguien ya es una obligación. Entonces yo salgo el día que puedo o el día que me apetece o el día que me viene bien. Y luego una cosa que también hago que la recomiendo a todo el mundo que la haga es impresionante, la piscina. La piscina lo recomiendo a todo el mundo que lo haga. Ahora no podemos hacerla porque está cerrada, pero yo hago dos días a la semana. Bueno, hacía. Y haré cuando la hablan. Una hora y ya es fabuloso. Así, actúo a la piscina, sales, te duchas y te tomas tu café, te dotada y eres una persona totalmente nueva. El ánimo, la lucidez, la gana de hacer cosas es impresionante. Tanto la piscina como el correr. Bueno, y esto también está bien, ¿no? El golf. Y ahora el golf. El golf, para mí, es de todo lo que he hecho y de todo lo que he visto y de todo lo que he practicado es más completo con diferencia. Y además a ti te apasiona, ¿eh? Tú disfrutas. Sí, me gusta mucho pero porque es muy completo. El deporte es muy completo. Porque si empiezas por ejercicio, haces muchísimo ejercicio. Ejercitas todas las partes del cuerpo, todas. Andas, si te vienes una mañana y haces los 18 horas, estás andando entre 8,5 kilómetros o 9 kilómetros. Sí, por ahí, por ahí. Son de las... Va bastante recto. Además estoy viendo que 8, 9 kilómetros va recto. Hombre. Los que van torcidos hacen 10, 12, ¿eh? Ya se van saliendo a manos de la calle. Y luego otra ventaja que tiene el golf es la cantidad de gente que conoce. Jugar cada día con una persona, eso es impresionante. Además, aquí nos manifestamos cada uno como somos. Es decir, tú vienes aquí, estás con una persona, termina la partida y te haces un análisis porque cada uno nos manifestamos como somos. Luego también necesita concentración, necesita constancia, no cansarte. Yo me imagino, de eso lo sobras tú, que aquí hay mucha gente que se tiene que cansar y aburrir porque aquí viene uno, he estado dos o tres meses y ve que no regresa nada y dirás, yo no sigo a esto porque es muy difícil, hay que tener mucha constancia. Ahí he pasado mucho y yo, es un voto de confianza, sobre todo en mi profesión, que muchas veces queremos corregir o queremos jugar bien sin corregir. Es bastante complicado. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que juega, 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 empieza a darle mal, corrige ese fallo con otro, se vuelve a jugar un poquito, pero el problema es que ya salen los dos fallos, ya no progresamos, seguimos haciendo, vamos a suponer, 50, 50, 50 y no hay ningún día que bajamos a 48, aunque sea, ¿no? O en todo lo contrario, vamos subiendo. Entonces, eso te desmotiva. Para eso estamos nosotros. Lo que sí es verdad es que no somos la Virgen de los Urdes, o sea, no hacemos milagros, o sea, en media hora de clase no podemos corregirlo todo. Y eso es una cosa, por ejemplo, a él con sus hijos están haciendo muy bien y hay mucha gente que aquí, este trimestre, están haciendo mucho esas media hora individuales, semanalmente, porque nos permite a los que trabajamos dando clases de corregir de forma progresiva a ese alumno y no de un momento determinado, sino consolidando. Él lo dice cada clase que muchas veces dice, no me dices nada, si es que lo estás haciendo bien. Entonces, muchas veces también la clase consiste en eso, en confirmar eso que estás trabajando bien y no solamente corregir, corregir, corregir. Y ellos lo están haciendo, vamos, a mi punto de vista, muy bien. Es un deporte que ya lo he dicho antes, es todo, todo ventaja, todo, absolutamente, absolutamente todo, porque también tiene la parte de superación, es decir, yo no vengo aquí a jugar torneo, bueno, quizás alguno de estos que tú organizas jugaré, pero yo no vengo aquí con mente a ganar ningún torneo, pero ese poquito amor propio de intentar superar, de intentar superar y de querer llegar a los 50, me faltaba un poquito para llegar a 50 golpes en una vuelta, pero no lo he conseguido, entonces, se interesa de que era superarlo, pues te hace, estás muchas veces en tu casa y estás haciendo un movimiento. En el pasillo, como todos, haciendo el suelo. Entonces, por ponerle una pega a este deporte, solamente una, que es muy difícil, es muy difícil. Y entonces, yo espero que cuando pase otro año y sobre todo, no cometa el fallo de no darle una bola. El golpe al aire. Que ahora hacemos los hoyos y un fallo intermedio en cada hoyo se va. Entonces, tenemos que corregirlo, lo estamos intentando corregir, pero entonces, cuando corrijamos eso, pues me imagino que nos pondremos en los 50, 48, que creo que sería una cosa ideal para disfrutar. Bajar de 50 golpes para cualquier amateur que lleve un año, dos años, está genial. Sí. Está genial, la verdad. Pero fíjate lo importante que es un buen profesor y no es solamente que te esté echando flores, es mi experiencia personal. Yo recuerdo que tuve una excelente profesora porque yo llegué al golf porque me lo incluyeron en un paquete del parador de Valencia, del parador nacional y venía con un paquete de golf y dije, bueno, pues vamos a probar, y Maricarmen Navarro que además ha sido profesional y de las que era la capitán del equipo nacional con 11 años, es una apasionada pero además es muy buena profesora y entonces me inculcó el tema y de inmediato a los 4 o 5 días me compré unos palos, o sea, ya directamente compré los palos. Eso es la parte buena pero busqué al lado de mi casa, había a 200 metros una cancha con un pitch and pad, y dije, pues aquí un profesor. Pues me tocó el tío mal lerdo que ha parido madre y además un tipo faltón. Te voy a poner a tener que poner a girar a la izquierda porque a la derecha no giras, pero cómo puedes hacer eso y tal. Y encima le había pagado 10 clases a la quinta le dije, oye, me voy, devuelven el dinero y no me lo devolvió. Joder. No voy a decir quién es pero va unido a la mala gente que hay en esta profesión y en todas. Sí, sí, sí. Curiosamente, ese profesor llevando la bolsa de un jugador de Córdoba, de Rafa Vera, que Rafa ya sabía pasaba a amateurs, pero jugaba torneos profesionales y jugó ese primer torneo profesional y quiso que le llevara la bolsa. Y iban pantalones cortos. Yo se lo comenté el otro día en lo de Jordán pero no exactamente. Y entonces iba ganando el torneo. ¿Sabes lo que hizo este hombre? Que me tocó con él, nos tocó con él. Le denunció por llevar pantalones cortos y le hizo perder el torneo. Cuando iba ganando, si iba perdiendo no le dieron nada. Los malos profesionales, los malos profesionales que siempre están en todas partes. Nos están dando tiempo y vamos a hacer dos cosas más, nos va a dar tiempo si nos ponemos un poco más largo el programa hoy. Vamos a sacar una bola de aquí de hierbas para allá y yo voy a sacar una bola de bánker que eso es normalmente, yo no sé tú, pero me he encontrado muchos aficionados que no saben qué hacer. y eso es una bola limpia y ya está, no tiene más misterio. Siempre se ha recomendado el usar un hierro. Yo para el amateur, de un banque de calle estamos hablando, ¿vale? De un banque de calle no es ninguna locura coger una madera. Bueno. ¿Por qué? Porque al igual que hemos trabajado cuando hemos salido al campo con él, que pega la bola con la madera en calle, que sienta cómo le pega con la base al suelo, no tanto con lo que es el filo, sino más con la base, ya me siquiera. Darle más con esto a lo que es la base al suelo cuando golpea la bola y no tanto darle con el filo que lo que se hace es clavar el palo. De esta manera, dándole con la base al final el palo patina y esa migina que la de atrás o algo, o el fallo que puedas tener un poco es más pequeño. ¿Qué pasa? Que en el banco estamos los mismos. Si tú coges la madera, esto patina sobre la arena y la bola sale, porque el objetivo al final es que salga la bola hacia adelante. Un obstáculo de arena siempre es una complicación, ¿no? Y en mitad de calle ya ni te cuento. Entonces, vamos a intentar que, dando una bola relativamente limpia, que la bola salga, que ruede, que ganamos metros y en el siguiente golpe ya la echaremos a gris. Bueno, un hierro, ya sea en hierba, ya sea en bánker, lo que tienes que hacer es primero pegar a la bola y luego sacar la chuleta. Claro, con la madera hay que buscar más el pegarle abajo, no tanto pegarle con la cara del palo cerrado, porque muchas veces se clava y la madera no está preparada para clavarse. La bola sale muy loca, muy de fía. Le colocamos el marrón que le golpeé tras las instrucciones tan hábilmente y también descritas por ti. Además, mira qué casualidad, su bola ha caído ahí y la tuya al blanque. Esta es mentira, no ha caído aquí, ¿eh? Que conste. Pero vamos a tener que quitar la cámara aquella, ¿eh? Vamos a tener que quitar aquella cámara. Tenemos las cámaras delante, ¿nos las jugamos? No, 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 esa no. Esa no, deja esa, pero aquí ya no. Vale, quitamos una. Vamos a quitar una cámara, no se vayan, que volvemos ya mismo. Siempre una buena colocación te hace que también des un buen golpe. Una mala colocación, complicado. Las manos son imprescindibles. Muy buena. Buenísima. Un patrocinador de comunicaciones, ¿no? Sí. Esto, está llegando la bola, ahí, qué casualidad ha ido a parar al bánker. Pero además, no es un buen sitio, ha caído más allá. Vale, con la madera tocando al suelo, ¿no? Exacto, pegándole con la base más al suelo. Bueno, yo esto lo hacía con un híbrido, pero me parece buena idea con la madera. Esto sería ilegal, porque estoy apoyando el palo. No te preocupes, hay profesionales que ganan así. Bueno, no quería mencionar algo que ha producido tanto mogollón de críticas. Pues tienes toda la razón. Acabo de llegar al green. Toma ya. Perdón, perdóname un momento. ¿Te das cuenta? La otra, cuando la has dado atrás, sale la bola a poca. Y sin embargo, aunque la has dado atrás, el palo patina y continúa. Nunca, nunca había utilizado una madera de calle. Ya sabéis, consejo, en banque de calle, usar una maderita y no buscar, clavar el palo, sino todo lo contrario. Que patine la vía en la base del palo y os va a hacer, pues eso, que es un golpe más furgoso, ¿no? Como la ha salido, que la he echado a gris a 160 metros. A mí me ha dejado gracioso, porque acuérdate que la otra vez que me dijiste, ¿no? Tienes que hacer esto, lo otro, tal, y ahora aprocha, ¡Zum! La metí. Todo un regalazo, ¿eh? La toalla de gol del abuelo. ¡Salió! Pues aquí hemos llegado, ¿no? Hemos terminado el hoyo, no está mal. Bueno, te emplazamos para otro programa en tu campo de prácticas por ahí por mayo, ¿no? ¿Lo ponemos en compromiso? De acuerdo. Sí, sí. No hace falta nada. No hace falta en un compromiso. Con las tres generaciones juntas. Yo creo que esa es la idea, ¿verdad? Sí, sí. No, esa idea ha sido de Manny. Lo que pasa es que la estoy soltando yo hoy. Las cosas como son. Lleva tiempo, además, diciéndolo mi mujer y yo creo que es una gran idea. Muy bien. Pues cuando queráis, encantado de haber estado con vosotros y seguiremos disfrutando, disfrutando de esto, corrigiendo errores, haciéndole caso aquí al profe y, bueno, dentro de lo que pueda, pero, vamos, tampoco a la obsesión de decir que hay que ser perfecto, no, no. Sé que ya irán saliendo. El primer objetivo, pasárselo bien y luego jugar al gol, ¿no? Exactamente. Pasárselo bien, andar y compartir con mucha gente. Lo demás ya se da. Los golpes se dan seguro. Luego están saliendo por debajo de mí unas letras que pone que el día 23 de febrero consiguió hacer menos de 50 golpes como él quería gracias a este programa. Cuídense. Síganme los consejos, veanme, por favor, el anuncio para que se anuncien con nosotros. Llámenme, si así lo desean, 722-113-950 y hasta el próximo programa que en este señor estará para el próximo también, seguro. Y este señor en breve y a mí me aguantan en dos o tres días. Cuídense, hasta luego, chao y gracias por aguantarme. Saludos. Eso yo se lo cantaba la verdad. Sí. A mí me gusta más la poesía. En tu puerta me cae que queriendo cuando me caería y ahora que no me quiere dame esa mierda que es mía. ¡Joder! Eso, coño, ahora va a San Valentín, ¿no? Colocado bien de distancia de seguridad, estáis en el sitio, ¿no? Sí. ¿Tú cantas algo? ¿Canta algo? Yo no. No canto nada. ¡Echo! ¡Ay, perdón! Ahí, con el derecho. ¿Qué harías tú, Ángel, si un perro te mordiera por detrás? Ya, pegar el salto lo primero. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú? ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas una mención porque usted lo merece y una recomendación y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes vengase con nosotros desde 99 euros al mes lo va a conseguir. estamos esperando llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. amigos de Coaching Golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Perich director de Chile Clásico yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión les saludo desde el estrecho Magallanes en Magallanes República de Chile región Antártica chilena bajo la nieve del invierno local un abrazo a todos adiós Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes 3 programas semanales más de 550 en 3 años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir soy Miguel Ángel Jiménez disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas y ves coaching golf radio y televisión